¿Qué os van a preguntar en el examen? A lo mejor os preguntan que busquéis un sintasma nominal con preposición. Por poner algo. La vida pone aquí los tipos de sintasma que hay, lo que hago siempre, vamos a hacer un repaso. Sintasma nominal, luego está el sintasma adjetival, luego está el sintasma adverbial, claro, esto no se reconoce si no reconoces los tipos de palabras, luego está el sintasma preposicional, luego está el sintasma verbal. El sintasma verbal puede contener cualquiera de los otros, de eso los contiene, tiene un verbo y un montón de sintasmas. Y luego el sintasma preposicional es una preposición más uno de estos. Formas del sintasma nominal, pues puede ser un nombre nada más, un sustantivo. Pedro, puede ser un determinante más un sustantivo. El niño, puede ser un determinante más un sustantivo más un adjetivo. El niño, puede ser un determinante más un sustantivo más un sustantivo más un adjetivo. Aquel otro, libro verde. Y el más bonito, puede ser un determinante más un sustantivo y aquí se mete el otro. Que el otro se mete en todos lados. Un sintasma preposicional. El jugador del Real Madrid. Por ejemplo. La hija de Juan. O, carne con tomate. No tiene por qué ser la preposición de siempre. Pero el sintasma preposicional se mete entonces. Se mete con el sintasma nominal. Más sustantivo más sintasma preposicional. ¿Eh? Determinante sustantivo. Adjetivo. Aquel otro libro verde. Entonces, ¿qué os piden en el examen? Pues, búscame un sintasma nominal. O búscame un sintasma preposicional. O búscame... Lo que sea. Lo que sea. Que lo de en el examen. ¿Has puesto eso de verdad? ¿De verdad que lo has puesto? ¿En serio? Míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo bien ¿Cómo es? ¿El núcleo es un adjetivo? Por ejemplo, guapo O puede ser un adverbio con un adjetivo Muy guapo O puede ser un adverbio con un adjetivo solo Más un sintoma preposicional ¿Vale? Harto De la fiesta Por ejemplo O puede ser un adverbio Más un adjetivo Más un sintoma preposicional Estoy Muy harto Del ruido ¿Dónde van los sintomas adjetivo? ¿Vale? Pues muchas veces lo vais a encontrar Después del verlo ser Él es guapo Él está muy guapo Él Está harto de la fiesta Está muy harto de la fiesta O del ruido Para que veáis bien Qué función puede hacer Normalmente es atributo Aunque aquí no entran las funciones Pero bueno Lo que nunca es sintoma adjetivo Si yo digo El chico guapo Me miró No, no Pues no Esto es un adjetivo Dentro de un sintoma nominal ¿Vale? Ya está Está formado por un determinante Un nombre y un adjetivo Pero esto No es un sintoma adjetivo Vamos Que no se suele poner No se pone Entonces si te dicen Que analiza el chico guapo Tiene que decir Un sintoma nominal ¿Ya lo has visto? No Sí Ya lo he visto Me aparta Aquí Esto me da Toma la gente Esto es el apartado ¿Dónde la he hecho? ¿Dónde la he hecho? El sistema Esto es el apartado de la he hecho? Sí, pero Tienes que hacer Estos dos sistemas Lo tienes que hacer No lo puedes dejar No puedes decir Esto vale esto Tienes que hacer Este sistema Y este también ¿Dónde la he hecho? ¿Dónde la he hecho? No lo hace el número No me lo explico ¿Dónde la he sacado? Te lo he inventado No, no lo hace No, no lo hace Porque ya se supone que tú sabes Que los tienes que hacer Bueno Sintas más etival Sintas más verbiadas Verbiadas Pues tan forma Por un adverbio Tarde Por un determinante No, por un adverbio Más otro adverbio Muy tarde O por un adverbio Más una preposición Por ejemplo Uy, una preposición Sintas más preposicional Lejos De mi casa ¿Vale? ¿Ok? No Esto es un sintas más verbial Y tiene dentro Un sintas más preposicional De los sintas más preposicionales A veces Están solos Si pusiera un ejemplo Estoy lejos De mi casa Ya cambia No ¿En qué cambia? Que sería Verbal Esto es como Esto es como Las muñecas rusas Esto es un sintas más verbal Por eso Dentro tiene Y dentro tiene Así que yo creo que Os van a poner Os pueden preguntar Esto ¿Qué es esto? Pues esto es un sintas más verbial Formado por un adverbio Y un sintas más preposicional Y ahí no se van a pasar No Si Pero eso no se pone No Por lo menos Para que lo Desgraciadamente Desgraciadamente Tienen que poner Este año Tenía que salir Una ley En el BOJA Diciendo No Lo tienes que hacer Pero como pone aquí 6B 6B Aquí pone Esto es una Menos 3 Ve si te sale ¿No? Que aquí pone 0 Y aquí pone 4 Es que no es 4 Es 0 Que aquí pone 0 Y es 1, 1 1, 0 1, menos 1 1, 0 1, menos 1 Es que esto es menos 2 Pone ahí menos 1 Esto tiene que ser menos 2 Bueno ¿Cuál queda? El preposicional Ya lo he explicado ¿Vale? Bueno Siempre Un síntoma preposicional Es Una preposición Normalmente Más un síntoma nominal ¿Vale? Y ya he puesto 3 ejemplos Y siempre se añade algo Que otras veces va al lado del verbo Y luego el sintoma verbal Os pueden preguntar sujeto Y digo Juan Dio Un beso A su novia ¿Cómo? Sintoma verbal Y este sintoma verbal Está formado por un verbo Y dentro tiene un montón de sintomas Sintasma nominal Un sintoma preposicional Un sintoma adverbial Un sintoma preposicional ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo hubiera quedado? ¿Lo acordaba? Ya no